Lo que pasa es que ellos platican un tipo de historias a veces un poco truculentas y difíciles. Les sacan a buscar la risa con groserías, con ofensas. He visto cómo suben al público y lo hacen quedar en ridículo. ¿La gente? Sí, totalmente. ¿No es válido? No, no es válido. Yo no voy a pagar para ver un cómico que me suba y se burle de mí. Y se burlen o me agarra las nalgas o me diga palabras obscenas y menos a una dama. Pero eso les gusta ahora a la gente y es válido porque, como tú dices, llenan los lugares. ¡Qué bueno! Que aquí puedes envidiar a nadie. Sigo siendo Jorge Falcón. Entonces, sinceramente, como que el maestro sí tiene razón y tiene mucha razón. Que estamos llegando a un mundo, nosotros como que nos da risa, pues, bajarnos en los demás. Cierto, a todo el mundo nos encanta eso en el colegio. Ah, pero ¿cómo es eso de las campañas que el bullying, que no hagamos bullying, que nos destruquemos? Ah, pero si otra persona te lo dice. O sea, no sé cómo es una doble moral la que se está viviendo. Te vas a un espectáculo, la gente te humilla, te dicen el montón de vulgaridades y vos vas a leer. Pero si te dice otro, brother, que es amigo tuyo, te dice una ofensa, te faltó el respeto o se te lo hace una persona. O sea, no entiendo cómo estamos diciendo que peleamos con todos los derechos de las mujeres para la igualdad y el respeto cuando se van a exponer a este tipo de espectáculos. Además, eso es falta de creatividad porque para ser un vulgarismo y para ser una hija, como se dice un montón de cosas, vulgaridades, cualquiera lo puede hacer. Yo sé que para eso hay gente que tiene una grasa súper buena, pues, en esa onda se ve súper gracioso, pero tampoco digamos que se debe abusar. Y eso es lo que pasa ahora. Cualquiera está haciendo este tipo de espectáculos donde también gente van con niños y a veces pasa eso y el niño está observando eso. Y estos viejos andan regados en todas las redes y las plataformas. Yo lo que pienso es que esta onda estamos como regresando a la época cavernaria. Tanto que se pelean por derechos y hay una doble moral. Pero la verdad, no sé, hombre, vamos a ver lo que opina también el Brinco Lleras porque también él tiene que dar su punto de vista. Las opiniones de cada quien, la verdad, yo lo veo en los números, en los números de ahorita de público. Yo lo veo en seguidores, lo veo en todo. Creo que estoy diciendo las cosas bien. Es un máster en el escenario y a lo mejor no me fui yo por los chistes ni me fui por ese tipo de comedia. Mi comedia es muy irreverente y pues bueno, hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta y pues se respeta para todo, sale el sol. Sé trabajar, señores. Si me quieren retar es que digan, es un choc. Bueno, tiene razón también en su parte. Digo yo, digamos, cada quien coge el tipo de comedia que va a agarrar. Bueno, es su posición, esa onda como que dice yo hago lo que yo quiero, me gusta mi público. Hay gente que me sigue. En lo que dice el maestro Jorge Falcón, la gente que ha visto su comedia. Quizá los jóvenes de ahora no están viendo a Jorge Falcón o a Teo González, todos esos maestros. Que si era muy buena comedia, solo ellos se ridiculizaban y era una cosa no de ridiculizar a las personas. Ahora pasó la comedia que tenés que venir a ridiculizar al demás a los que llevan para que, para pegar y para que sea súper mal el espectáculo se vaya desarrollando. Eso lo está haciendo respecto a esta mía, como copiando un poco a lo que hace Brinko en Diebre, haciendo todo eso a lo que hacía. Y ya como que hay falta de creatividad, ya no están produciendo nada, vamos a improvisar cualquier loquera y vamos a subir en el escenario a hacer cualquier caballada. Y eso es lo que está pasando últimamente. Ya no hay, como que él dice, vamos, echémonos unos tragos, vamos a ir a hacer el ridículo, vamos completamente a lo que salga, papá, vamos a improvisar. Esa es una parte del bulgareo que se está dando, una parte de, digamos, que no falta ya, no hay creatividad, no hay un trabajo de postproducción, de trabajo de creatividad, digonista, esto es a la pura caja de candado. Eso es lo que se está produciendo y eso es lo que están viviendo ahora los comediantes. Y sin meterse con la gente, lo hago, de una hora y de dos. Y sin escribir, sin apuntar, todo lo con esto, para que vean. Sería con Jorge Falcón. El que guste aquí estoy, yo estoy para servirle, ¿verdad? Y creo que el que, y si llegamos a hacer un reto con el que quieran, con el que gusten, si meterme con la gente un show de, como dicen, stand-up, pues no lo echamos, hombre, no lo echamos. Creo que, creo que el que saldría más, el que saldría ganón sería el público, porque el público es el que se va a reír. De mí se acuerdan. Y aquí estoy a las órdenes para el que guste. Bueno, como le estaba diciendo, él tiene su público, hay gente que lo sigue y la gente que le gusta, que los vayan a ridiculizar y que se vayan a bajar en ellos, que vayan a esos espectáculos. Si te gusta, tienes que disfrutarlo con la familia, pero si quieres que te vayan a hacer el bullying, que te vayan a hacer el meme o que te vayan a hacer rico en las redes sociales, pues hacerlo. Pero después no digas que vengas a hablar con doble moral diciendo que, ah, que defender los derechos, que no sé qué de las mujeres, que no sé qué, cuando vos sos mismo que estás contribuyendo a ese tipo de ridiculeza. Yo lo que pino, pues, que yo estoy de acuerdo con el maestro Júlio Júlio Falcón, ya he visto que otros comediantes están haciendo este vulgareo y ya se está replicando. La verdad que es penoso, ya se está haciendo como el mismo círculo, tendencia y challenge que se hace en las redes sociales, oiga. Ya han visto que se está repitiendo todo esto, lo están haciendo el challenge, lo están haciendo la tendencia, todo el mundo replicando todo este tipo de comedia. Es lamentable. Muchas gracias, perro.